El peligro climático es el peligro más grave que enfrenta la humanidad. Una amenaza para todos, incluyendo aquellos que a estas alturas, y a pesar de la contundente evidencia, no creen en ello. La comunidad científica está clara en que si no hacemos algo ahora mismo, vamos a quedar a la merced de la naturaleza extrema y que se avecinan cataclismos que borrarán del mapa a ciudades enteras, que van a desplazar a millones y millones de personas en todo el planeta. Van a ser los refugiados climáticos. Y estamos hablando de hambrunas, de guerras por el agua potable y epidemias, entre otras cosas. Durante años, Estados Unidos fue el líder en la lucha por crear conciencia y tratar de frenar el avance del cambio climático. Pero para sorpresa del mundo entero, el presidente Trump no solo se retiró del Tratado de París en el que los países de todo el mundo se comprometían a reducir la emisión de gases contaminantes, sino que ha dicho cosas tan absurdas como que el cambio climático es un invento de la China. Por suerte, hay líderes como el ex vicepresidente de los Estados Unidos, Al Gore, que ante toda esa resistencia han redoblado sus esfuerzos para entrenar a las personas y dar a conocer la información. Y él está a punto de estrenar la segunda parte de su película, Una verdad incómoda, titulada Una secuela incómoda. Él también premio Nobel de la Paz me acompaña en vivo. Bienvenido, vicepresidente Gore. Gracias. Es muy difícil convencer a las personas escépticas que no creen en el cambio climático de lo que está pasando. Pero usted dice que la madre de naturaleza se va a encargar de eso, porque la madre de naturaleza es muy convincente. ¿Cuál es el peor escenario que vamos a tener ante nosotros si no actuamos con rapidez? Algunas regiones del planeta van a terminar siendo inhabitables. La producción de alimentos se verá amenazada. Debido al calor extremo, las plantas sencillamente no van a aguantar. Por una parte, el nivel del mar inundará las costas permanentemente y por otro, habrá escasez de agua en las montañas. Va a ser un serio problema en países como Perú y Bolivia y en la cordillera andina. Muchas personas no entienden cómo es que el cambio climático afecta y propulsa estas tormentas tan terribles que cobran vidas y causan destrozos. ¿Usted podría explicarlo un poquito? Estamos atrapando tanto calor en la atmósfera con la contaminación que los océanos se están sobrecalentando. Y eso lleva a que el agua se evapore con más rapidez. En solo 30 años, la humedad del planeta ha aumentado un 5%. Eso lleva a que las tormentas traigan una cantidad descomunal de agua. Por eso estamos viendo inundaciones históricas. Muchas personas en nuestra audiencia tienen problemas tan graves del día a día para sobrevivir, para sacar a sus hijos adelante, muchas veces en extrema pobreza, que no entienden o no ven la importancia de prestarle atención a esta situación del cambio climático. ¿Qué les dice a ellos? Todos queremos el bienestar de nuestros hijos. La buena noticia es que para las personas de bajos recursos, habrán grandes oportunidades de empleo en el camino a combatir el cambio climático. Por ejemplo, en la industria de energía solar ha habido un 17% de aumento en empleos disponibles. Muchas personas van a encontrar trabajo en el cambio a energías renovables, a la par que aseguramos el futuro de nuestros hijos. Y el mensaje de una secuela inconveniente, una secuela incómoda, es precisamente ese, es un mensaje de esperanza ante las opciones que tenemos para salvar al planeta. La buena noticia es que la tecnología solar y la del viento, así como la de los carros eléctricos, está avanzando y cada vez es más asequible. Los precios están bajando tremendamente. En algunas partes del mundo ya es más barato obtener energía de estas fuentes renovables que no contaminan. Y ese va a ser el futuro. Y ahora, antes de que me despida usted, quiero enseñarle algo que es de antaño y que tal vez usted nos recuerde ese momento. ¿Te ves igualita? ¿Te ves igualita? ¿Sabes? En mi mente yo me veo igual que esa foto. ¿Sabe aquí? Nos pensamos los dos que nos vemos igualitos, pero muchas gracias. Gracias por estar aquí y felicidades por el gran trabajo que está haciendo. Gracias. Vean vía pública, en la que estuvo involucrada según las autoridades. Encuentran efectivamente a una mujer que está fomentando riña y es requerida...